Bueno, buenas tardes para Red Uno Digital. Aquí estamos en las instalaciones del teleférico morado en pleno centro paseño. En hace instantes nos reportaron un tiroteo en instalaciones del teleférico morado. Son dos personas las que estaban en este caso. Una de ellas ya fue transportada por las ambulancias y otra se encuentra ligada en el piso en pleno atrio del teleférico morado. Lo que se presume para este caso es que fue por hechos personales en el que la policía también está resguardando el lugar. Según indican algunas personas que hace más o menos 10 minutos atrás se hubiera registrado este hecho. En este momento la policía y diferentes personeros de salud se encuentran en afueras del atrio del teleférico morado. El resguardo es muy... El personal del teleférico morado comunica a todos los ciudadanos que por el momento están suspendidas las actividades. ¿En serio? Bienvenidos. Gracias. 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 Buenas tardes, señora. Señora, ¿nos puede comunicar un poquito lo que ha acontecido dentro del pedagérico? Usted que ha sido testigo auditivo en todo caso. Solo escuché como dos petalos. Esta estaba tocó como una telita porque normalmente no le llegue el sol. He escuchado como petalos. Y he levantado, ¿por qué? Así. Y solo he visto a un señor parado y a lo que está teniendo en el suelo disparándole. Fue la nota de mi compañera. Están disparándole, le dije. Y cuando me dan la vuelta ya había estado en el señor en el suelo, se me van a ir en la nariz. Luego había estado agarrando una pistola en su mano y se ha disparado aquí. En la quijada se ha disparado. Y no sé si empezó a atender en el piso. Pero tal vez se quería suicidar o la verdad no sé. Y la concierge ha llegado ya. No puedo decir eso. Pero se lo vi. Muchísimas gracias por la información. Bueno, ese fue el relato de una persona que en mediaciones del teleférico morrado estaba muy atenta a lo que estaba pasando. Como pueden ver, no podemos aproximarnos mucho a ser colegio incomodado porque la seguridad nos impide hacerlo. Muchos de los ciudadanos están atentos a lo que lleva y se desarrolla este caso. Porque también están a la espera del reinicio de las actividades que se encuentran suspendidas por el momento del teleférico morado. Gracias. Gracias. Ya habrá pasado, ¿no? Es un caso. Es un caso. Es un caso de un. Es un caso de un. Es un caso de un. Gracias por ver el video.